En el plantel educativo más antiguo de Girón, al igual que en todos los establecimientos de sierra y Amazonía, se cumplieron actos encaminados a resaltar el Día de la Bandera Ecuatoriana, el 26 de septiembre. Parte de estas conmemoraciones correspondieron al nombramiento de los abanderados. En la Escuela de Educación Básica, 27 de febrero fueron nombrados abanderados los estudiantes Jasón Murillo, quien porta el estandarte patrio, Denilson Quesada, abanderado del emblema cantonal, y Ana Marca Toma, portadora de la bandera de la escuela. Los estudiantes fueron reconocidos públicamente en ceremonia especial, a la que, además de la comunidad educativa, asistieron representantes del Ejército Ecuatoriano. En este 26 de septiembre nos congregamos civiles y militares para presentar nuestros respetos a la bandera que deben planear con vigor y altivez en esta parte adigna, libre y soberana, para seguir constituyéndose como uno de los grandes alicientes para nosotros, que la vemos a nuestra madre que siempre nos acompaña, rodeando con su idalguía y hermosura frente a nuestros ojos. Entrega de un cabellón nacional por parte del Capitán Roberto de Baños al director licenciado, Enrique René Ochoa Maldonado. En este día en que la vida me privilegia con el honor de portar ese gran emblema de nuestra patria y cargado de emoción, asumo la decisión honesta de reconocer que este logro tiene una mezcla de amor, paciencia, insistencia y fe, sentimientos que los pude obtener solamente rodeados de personas revestidas de talento moral y de amor. Cinco años han pasado desde que en la mañana temeroso ingresé a este plantel para encontrar aquí desde el primer día un espíritu bondadoso de entrega y sacrificio, valores que inspiraron a mis padres para permitirme transitar por la cena de la 27 de febrero, mi segundo hogar, institución a la que presento mi admiración y gratitud, pues su escudo está grabado por dentro de mi pecho, acá lo deseamos en el corazón. Gracias desde el fondo de mi cara a mis profesores, porque ustedes con velita encendida se fueron consumiendo a sí mismos para darme la luz de su conocimiento. Somos embajadores de una patria llena de historia, herederos de todo un legado que hoy nos constituye como ecuatorianos, cobijados de nuestros símbolos patrios. Sentimos orgullo por el flamento tricolor que incida victorias y tristeza, siempre airaste en los cielos, sinónimo de grandeza y perseverancia. Nuestra bandera es mucho más que la unión de tres colores, el amarillo, el azul y el rojo. Es la misma inspiración de todo un pueblo, la idealización y la misma recompensa de quienes dieron su vida por verla hundiar vigorosa y triunfante. Hoy símbolo histórico de valentía que acentúa como un ícono de nuestra identidad. Tanto instituciones públicas como privadas contempla con orgullo y benestrácito sus colores.